¿Qué es el circuito de Vietma? Bueno, es difícil, el TC es difícil, hay que trabajar mucho, en Vietma terminamos logrando un puesto 12, creo que estamos para un poquito más, si no fuera por el toque que recibimos en la primera vuelta, así que hay que trabajar, hay que trabajar y de a poco ir mejorando. Bueno, vuelven a hacer el cambio de neumáticos ahora en Neuquén, con el mismo equipo, los mismos pilotos. El año pasado se funcionó bien en ese sentido, se hizo un buen trabajo, el equipo trabaja mucho en eso y hace mucho hincapié en el trabajo de boxeo siempre, un equipo que en eso funciona bien realmente. Pero bueno, a veces también depende de un poquito de suerte, no es algo que esté muy perfeccionado en la categoría y hay que trabajar para que cada vez salga mejor en todo sentido, no solo en el trabajo de los mecánicos, sino de las piezas que utilizamos para hacer el recambio neumático. Pero bueno, el equipo siempre en los trabajos de boxeo funciona bien, así que confío en que esta carrera no va a ser la excepción. ¿En el nivel en el que están ahora? ¿Para qué están? ¿Para los 10? ¿Para los 5? No hablo de la carrera, hablo de hoy en día nivel en campeonato. Yo creo que estamos, hoy por hoy, estamos entre los 10 del campeonato, que obviamente no es el objetivo. Pero bueno, está difícil el TC, hay que trabajar mucho y es por eso que vamos a hacer una prueba antes de la carrera para poder pegar un saltito. ¿Para estar entre los más fuertes qué le falta? Nos falta un poquito, considero yo, un poquito de las dos cosas, un poquito de motor y un poquito de chasis. Obviamente el conjunto es el que marca la diferencia, el que marca potencial y creo que en ese sentido nos está faltando un poquitito de cada cosa. Una última consulta, se habló en las últimas horas, en este fin de semana, este día domingo, de que Julián Santero no ingresaría al equipo de Julián Martínez y uno de los motivos era que vos bajaste el pulgar para que eso pasase así, ¿es real o es un invento? Es un invento. Claramente Julián Santero hoy no cuenta con el presupuesto para estar dentro del TC y lo ha dicho en varios lados. Seguramente el hecho de no estar en el equipo de Gurí debe ser una decisión del Gurí por la falta de presupuesto que hoy Julián tiene. No creo que lo haya dicho él eso, no creo que lo haya dicho él, pero sin duda es información falsa que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cómo quedó la relación después de ese toque en Olavarría? ¿Pudieron hablar, pudieron volver a tener charlas? Digo, porque ustedes han tenido buenas relaciones. Sí, me llamó, me llamó para contarme o para pedirme que volvamos a tener la relación de antes. Yo no tengo ningún problema con Julián. Obviamente en su momento no me gustó lo que hizo y decidí por ahí la relación que teníamos antes cortarla un poco, la relación de amistad cortarla un poco porque después hay cosas que en pista se confunden. Entonces prefiero no tener ningún compromiso con nadie y poder correr de manera libre con todos los pilotos y por ahí no tener algún compromiso o actuar un poco menos agresivo con algún piloto con el que tenga más afinidad.